Hola, hoy vamos a explicarte cómo podemos descargar las carpetas de los trabajos que ya hemos realizado. Vamos a la página web, a nuestra página web de RealView Photo, vamos a la carpeta de clientes y aquí en esta carpeta aparecen todos nuestros clientes, bueno, la mayoría de nuestros clientes. Vamos a la carpeta de tu empresa, por ejemplo, imagínate que es esta. La abres, tú tienes que poner la contraseña porque no estás, pero por este ordenador aparece así. Tienes que poner la contraseña y aparecen todas las casas que hemos hecho últimamente. Entonces imagínate que tú, por ejemplo, quieres descargar esta casa. Abres esa casa y aquí están todas. Le das a seleccionar fotos, todo, y ahora le das a descargar y cuando aparece esta ventanita tienes que pinchar aquí, en la que acaba en web01zip, porque si rellenas aquí tus datos tarda mucho. Es mejor pinchar aquí y ya. Ahora mismo ya empieza a descargarse en tu ordenador. Pues esta es la forma de hacerlo, para descargar las fotos de la carpeta que hemos hecho, las fotos que hemos hecho últimas, o las que quieras. Muchas gracias.